Bueno, pues después de un par de carreras y sustos, parece que les he dado esquinazo Y he conseguido llegar hasta el ascensor Lo primero que voy a hacer es curarme y a ver si puedo grabar Porque, madre mía Son inmortales Ok, mapa como siempre Gracias, ¿verdad? Reactiva las comunicaciones con sapos Y pues para eso me ha costado huir de ahí, no te digo Se acabó de venir de allí O nada, media vuelta Bien, ahora ha venido muy bien Revolver Voy a recargarlo No, pero hombre, métele más balas, ¿no? ¿Tengo que dejarlo ocultado o cómo va esto? Ah, vale Voy a dejar pulsado no recarga entero Ok Pues se me hace raro que acabo de venir de allí Y ya le voy a volver a ir de allí otra vez Pero bueno, pues nada Ahora, si claramente reactiva las comunicaciones con samuel Pues si sabéis lo que me ha costado salir de ahí Núcleo central de comunicaciones Solo empleados de Sicsson Ahora vamos rápidamente Mejor por aquí Hay menos joya A ver No, por aquí nada Esto es un laberinto A ver si puedo pasar sin que nos vean Antes me lo he hecho todo corriendo Y esquivándoles Vamos a ser sincero Como si una cosa tienen buena es que son lentos Ay, 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 ay Bueno, se me había hecho correr No sé si me ha visto Y ahora creo que es para la derecha A ver Puede ser por la derecha Esta es la central de comunicaciones Solo empleados de Sicsson Ay, 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 ay Que hay uno ahí A buena cosa A ver A ver Ya había acosonado Estás ahí viene uno Dos Ufff, a ver Ay, pues intentaré ir por aquí Qué complicado va a ser esto Por aquí es por donde he venido antes ¿Dónde dices que hay uno? Uy Qué susto Me parece verles en todas partes ya A ver si vamos tan cerca ya Venga, solo este pasillo Pero es que si están ahí Donde el ordenador No sé cómo el exceso voy a utilizar Oye, no había uno A ver Cacharro ¿Hay o no hay? ¿Dónde? ¿Dónde que no le veo? Ay, me indica que está aquí al lado Pero como está dentro de la sala La hemos cagado Ay No está la puerta Vamos, quería que sí Vamos Ay Le activo las comunicaciones Con Samuel Vale, venga, va De aquí A ver, se me voy con el de aquí abajo Eh A ver Cursa Izquierda y derecha Para equilibrar los valores Eh Comor ¿Cómo se hace esto? A ver Equilibrado está Ahí al 68 Pero le doy a la A Y no pasa nada Algo Algo Estoy Algo Me falla Creo que viene alguien Pero ¿Esto qué es? No sé ni cómo lo he hecho Yo digo la verdad Pulsa la entrada coincidente Cuando el circuito se active A ver, a ver, a ver La política No sé No sé No sé A ver, estoy pulsando las ceclas según me lo aparecen. Izquierda, arriba, abajo, arriba, izquierda, izquierda, abajo, arriba, izquierda, arriba. Si no es así yo no sé cómo es. No entiendo nada de esto. Estoy haciendo lo que me dicen. O a la otra vez no. Ah, 43. 43. Vale, esto ya lo entiendo. Tengo que incidir arriba y abajo. Por esto, usa el S para resaltar valores. Bueno, eso se llama fácil. A ver que más. Pero bueno. 35. Ya no sé cómo se hay que hacer aquí. Reactivo las comunicaciones con Samuels. El macho. Uy, cómo me está poniendo la sirena. Es que tiene que ser aquí. No sé qué leches hay que hacer. Chavales. Vamos a toquitear esto un poco. Chavales. 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 Por qué. Luis. Sí. Pues mira. Lo voy a grabar. Y lo voy a dejar aquí Porque yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer En el ordenador Y sigo sin poder Comunicarme con Samuels Así que lo voy a dejar aquí por un ratito Y cuando lo descubra Sigo grabando Venga un saludo a todos Como siempre dejad vuestro like Que siempre se agradece Y muchísimas gracias por el apoyo Un saludo